Manuel Guerrero, el locutor que vivió la Beatlemania y que trascendió este 18 de octubre. Manuel Guerrero fue un fanático de los Beatles desde niño. A los 13 años, ganó un concurso de televisión respondiendo preguntas sobre la banda. Su premio fue hablar por teléfono con John Lennon y Yoko Ono y recibir el disco Imaging. Su pasión por los Beatles lo llevó a ser locutor de radio y a crear el Club de los Beatles, un programa que se transmitía por Universal 88, un FM. En este espacio, compartía datos curiosos, historias y canciones de los cuatro de Liverpool. También incluía temas de sus carreras solistas. Su programa fue un referente para los Beatlemaníacos de México. Sus colegas y radioescuchas lo recuerdan como una persona amable, agradable y profesional. Su voz se apagó este miércoles, dejando un vacío en el mundo radiofónico. Manuel Guerrero fue un locutor que vivió la Beatlemanía hasta el final. Su legado seguirá vivo en el recuerdo de todos los que lo escucharon y lo admiraron. Descanse en paz.